Eh, eh, ah, está, mira esto, mira esto, ah, que pro, que pro, wow También estoy viendo que el morado también baila, el morado también baila, a ver, vamos al morado Si chicos, adivina que, se confirma, Celter of Sur Sur 7, si, y el 6, ya está disponible, no inventes mucha noticia de Celter of Sur Sur, vamos a verlo Bien, este es el primer teaser trailer de Celter of Sur Sur 7, no inventes, vamos en el 7 Eso me recuerda a Yester, don't get caught by Two Sidesmen, el hombre de los dos lados le llaman, no es Yester, es el hombre de los dos lados ¿Y ese quién es que tiene en la cabeza? ¿Qué es eso? ¿Acaso lo veremos en Celter of Sur Sur 6? Y le estrecha la mano, ¿qué pasó? Celter of Sur Sur 7, si, se confirma, vamos por más Y ya está disponible Celter of Sur Sur 6 con este video, muy corto por cierto, pero ya está disponible Chicos, y es que hoy nos despertamos con la noticia de que Celter of Sur Sur 6 ya está disponible Y también el 7, lo que acaba de publicar Black and White Friends Los creadores oficiales de Celter of Sur Sur Tenemos ya el OST de la parte 6 Está el Escape Plan, se llama, hay otro que se llama Celter of Sur Sur 6 OST, no Black and White Remix Es un Remix, este ha de estar bien pro Tenemos otro que se llama Apex Clouds Lower in the Dark, o sea, Risa en la Obscuridad Y aquí ese es el que acabamos de ver, que es el que dice Out Now Y también este es el que confirma la aparición de Celter of Sur Sur Número 7, no inventes tanto que agradecer Y adivina, ¿quién crees que ya escribió en los comentarios? Pues sí, ¿quién más? Yubok, este creador, que luego, luego que sale un juego de Celter of Sur Sur Ya lo está jugando, tanto él como nosotros Estamos jugando luego, luego que sale Celter of Sur Sur Y este cuate está increíble, ve a ver su canal Tiene varios juegos, por cierto Algunos también hechos por fans y todo Pero el creador de Yubok está bastante pro Entonces también nosotros lo vamos a jugar La pregunta aquí es ¿Quieres que salga el video? ¿O quieres que hagamos un directo? Como siempre lo hemos hecho Vamos por más Y bueno chicos, me encuentro en Roblox Porque hay varios juegos de Celter of Sur Sur Como puedes ver, son bastantes Y apenas está empezando Celter of Sur Sur está haciendo lo que Gartenobaman Está sacando juegos cada ratito Lo malo es que están usando canciones de Gartenobaman Por eso no pueden ponerlo en Steam Y tienen que ponerlo en Gameholt Y en Ichio No estoy seguro cuál de los dos Creo que es Gameholt En donde está Celter of Sur Sur Pero en Roblox Habemos el oficial Y el de nuestro favorito Que es el de Nelamon Entonces primero vamos a ver Este que es el oficial Que por cierto lo actualizaron Aquí está Cuando veas estas imágenes Es que este es el oficial Pero la verdad es que está Ayer que estuvimos en el directo Jugando al de Nelamon Está realmente increíble Vamos a ver este Y luego vamos al de Nelamon Y bueno chicos Me encuentro en Celter of Sur Sur Roleplay Este mapa es el oficial Y aquí dice Que se añadió el mapa 3 Animaciones Nuevo Lobby New Minigame In The Lobby Creo que ya lo habíamos visto Nada más me metí Para ver si ya habían actualizado algo La verdad es que Es exactamente Como ya lo habíamos visto Este Estaba este o no estaba este Por aquí recuerdo que había una pelota O algo Este compa si tú le dabas click Te daban algo A ver Si Si no me da nada Es porque no han agregado Más que nada Entonces tenemos Por completo El mapa 1 El mapa 2 El mapa 3 El mapa 4 5 Y 6 Todavía no salen Pero bueno El caso es que De este lado Acuérdate que estaba El del café Y allá está corriendo mi compa Y si recuerdas De este lado Era el lugar En donde estaban las flechas Y ahí tenemos que pasar Por estas partes De este lado Ahorita vamos al otro Celter of Sursur Para que veas Todo lo que agregaron Pero vean esto Esta parte de este lado Era hasta donde te llegaba Por un nuevo morph Si tú no has visto Los otros videos Te recomiendo que vayas A ver los otros videos Para que veas Y los directos De Celter of Sursur Se ponen cada vez más pro Con el cuñá Y toda la banda del cuñá Y aquí te daban Un nuevo morph Pero bueno No han actualizado nada Yo creo que no están Muy lejos de actualizar Algo en el mapa oficial De Celter of Sursur Aquí tenemos los morphs Estos El Nugget ¿Cómo se llama este bebé? Ovirot Que nosotros le llamamos El cuñá Pero se llama Bebé Ovirot Así es como tenemos Al cuñá Vean esto El cuñá El cuñá Pero bueno Vamos ahora Con el mapa De el creador Nelamon Que está haciendo Un gran trabajo Y está realmente increíble Vamos a verlo Ok bueno Estoy en Roblox Y este es el mapa De dice Update Celter of Sursur Y aquí podemos ver Que dice Nelamon Este es el que jugamos El día de ayer Pero quiero echarle Un vistazo Más a detalle Porque ayer fue Una completa locura Lo que estábamos haciendo Y había algo Que vas a ver ahorita Si es que no viste El directo anterior Pero este juego Se está poniendo Bastante pro Porque aunque no es El oficial Nelamon está haciendo Un muy buen trabajo Y bueno Lamentablemente Lo único que tengo Que decir Es que quité El audio Porque como le agregó Esta pista de baile Realmente están bailando Le puso una canción Que es copyright Entonces ayer Nos lanzó el copy Y hoy pues también Entonces por eso dije Mejor le bajo volumen Y ahorita pongo Otra canción A ver con cual A ver ahorita Se me ocurre Lo que estás escuchando No es la canción real Pero voy a poner Una dance Ahí que venga En youtube Para poder usarla Pero vean esto Realmente están jugando No sé de qué país sean Pero parece que están Haciendo una fiesta O algo así Pero vean Es que esta parte Está bastante pro ¿Cómo le haces Para bailar? Simplemente Ayer me dijo Nelamon Porque yo no sabía Lo que tienes que hacer Es este botón De aquí Este que viene El monito Te aparece esto Pero El único Bueno lo que he notado Es que para poder bailar Tienes que escoger Azurzu Entonces ahorita Se va a caer tantito Porque cada vez Que cambias de personaje Pues se tarda en cargar Pero bueno Tienes que escoger Ese personaje Y luego irle Dar a click Al botón este Que está aquí arriba Vean esto Aquí estoy Le das click A este botón Y ya te van a aparecer Varias cosas Vamos a ver Que hace con el happy A ver happy Happy Bueno happy No sé que haga Pero pues está igual Vean esto El de dance Happy Ah happy es el normal Dance Vean Y así es como puedes bailar Vean los pasos Vean los pasos Todos estamos Déjame pongo aquí Con este compa Eh 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 Ah está Mira esto Mira esto Ah que pro Que pro Bueno vamos a ver Cuál es el que sigue El que sigue De este personaje Es el cry Como que cry Llora La cara Le cambió a triste Ok Vean Ok Pobrecito A ver el siguiente Que es lo que hace Eh Bueno Se le estira la cara Oja Se le estira la cara No inventes Me recuerda a Beetlejuice Que por cierto Ya me lo va a salir la película A ver Este que hace A ver El de la El de la cara Así Ah gigantesca Wow Está bastante pro A ver El siguiente Dance 2 Dance 2 Este es otro paso Pasos de baile Los prohibidos Vean eso Ala Que pro Y vean También estoy viendo Miren Wow También estoy viendo Que el morado También baila El morado También baila A ver Vamos al morado Este morado Se llama Surzulara Vamos ahora a ver Azulzulara Porque también parece Que puedes hacer Pasos De ese personaje Que yo pensé Que nada más era El de color verde O la verdad es que No me acuerdo Como ayer estuvimos Tan ocupados En el directo A ver Vamos a ver Surzulara Baila Ah si A ver Si se puede A ver A ver Quiero verlo Quiero verlo Surzulara También baila No inventes Vean esto Que pro Que pro Y allá hay algo arriba A ver Ahorita vamos para arriba Ok voy para la Oh lo tamaño de las bocinas Está gigantesco No lo había notado A ver Bueno El caso es que De este lado Tenemos Otra pista De baile Y esto Cambia de colores Vean esto Aquí tenemos A ciertos compas Que están También aquí En la fiesta De Celter of Sur Sur Y como no van a estar felices Si hay Celter of Sur Sur 7 Y hay El RP Actualizado Y aquí estamos En la pista De baile Y te puedes Estar aquí Con este compa Del borrito Que también está ahí Y bueno chicos Con esto Terminamos El directo Perdón Con esto Terminamos El video Del día de hoy Espero que te haya gustado Y no olvides Suscribirte Y darle like